Pedro González es un docente adscrito al Centro de Estudios e Investigaciones de la Facultad de Derecho y hace parte del grupo de investigación Eduardo Humaña, categoría B de Colciencias. Recientemente terminó el doctorado en investigación educativa de la Universidad de Sevilla en España y realizó como trabajo de tesis una guía metodológica en investigación básica y aplicada. La formación del docente en Colombia y en América se basa en darle contenidos para que el profesor simplemente los transmita a los estudiantes. Yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que al docente hay que darle las herramientas y convertirlo en investigador para que su práctica docente la convierta en fuentes de conocimiento y no solamente transmita contenidos ya escritos en un manual, sino que pueda crear conocimiento nuevo. Yo creo que ese es el docente que tenemos que buscar tanto en Colombia como en América Latina. La editorial académica española resaltó el trabajo de este docente y publicó un libro titulado Investigación Educativa para la formación del docente investigador. Pedro González busca a través de este producto literario que los docentes se formen como investigadores desde cualquier campo del conocimiento. Eso en términos deportivos es como jugar en las grandes ligas, porque que tengan en cuenta la producción intelectual que hacemos nosotros los suramericanos y que tenga acogida en Europa, eso pues realmente lo lleva uno de orgullo y sobre todo a la universidad a la cual uno le presta sus servicios. La Santiago es investigación y cada vez más la producción académica de esta institución es codiciada por académicos de Europa y América Latina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!